¿Tenía que recoger esa vaina? Cristian Betancourt, tremenda serie, líder en bate. ¿Cómo te sientes después de conseguir esa corona? Bueno, sabes, primero que todo, agradecido con Dios. Nada es posible sin Dios. Contento, muy emocionado. Mil gracias a las Águilas por darme la confianza y traerme aquí a representar a esta organización. Entonces, el objetivo fue desde un principio, un solo objetivo, conquistar la corona. Y gracias al trabajo ardo cada día de los muchachos, la pudimos conseguir. Decide cambiar de posición. Te quedas como receptor. Y ha demostrado tener habilidad para manejar el bate. ¿No te arrepientes? ¿Y en qué tú sientes que ha avanzado? No, no creo que me arrepienta ni un poquito. Como dirían, soy campeón. Vengo de tener buen torneo ofensivamente. Y nada, seguir para adelante. Tratar de conseguir el mismo ritmo para los entrenamientos de primavera. Gracias, Cristian. Gracias a ti.